Bueno, señores, gracias por continuar esta mañana. Un poquito antes le estaba presentando las imágenes de un médico residente del primer año que fue golpeado por un policía en circunstancias que todavía están por aclararse. A mí me gustaría una aclaración en ese sentido. He invitado a la doctora Yocasta Lara. La doctora es la presidenta de la filial del Colegio Médico Dominicano en el Distrito Nacional. Buenos días, doctora. Buenos días, Edith. Gracias por la invitación y de verdad agradecerte a través de ti a todos los periodistas el interés que han demostrado en esta pandemia con el personal sanitario. Doctora, cuéntenos qué fue lo que pasó con este médico. Cuénteme todos los detalles. ¿Cómo fue? Bueno, pues la información que tengo en el día de ayer, yo me reuní con el médico agredido y con la jefa del servicio del día de antes de ayer. Y ellos me llamaron a eso de las 12 de la noche, el domingo, para contarme lo que había sucedido. Y ayer ya a las 7 de la mañana me apersoné al hospital para hacer el video y realizar las denuncias y que ellos me dijeran a viva voz cómo había sucedido el hecho. Ellos me contaron, el doctor me contó que ni en que llega el policía, el cual refería que se había caído de una motocicleta, entonces tenía laceraciones, dígase guayones, ¿verdad? Inmediatamente llega la señora, inmediatamente llega el policía, también llega la señora con una herida de arma de fuego, la cual supuestamente, acidentalmente, se disparó el arma y se le pegó un tiro a la señora, o sea, el arma del policía. ¿Eso supone, perdone, si hay un arma que interviene en un conflicto, hay un procedimiento? Claro que sí, hay un procedimiento, porque el hospital cuenta con dos servicios, que es un servicio de seguridad interna del hospital y también cuenta con el servicio de los policías que tienen que estar en los hospitales por si llegan casos de trifulca. En este caso, la señora llegó, inmediatamente llega el policía con la historia, pero la señora era relacionada con el uniformado, o sea, se conocían. ¿Qué sucedió? El doctor procede a evaluar la situación del policía, ve que no es de consideración y deja a una doctora con el policía para que proceda a curar las heridas, o sea, a limpiar la laceración. Llegaron varios policías, llegó una coronela de la MED y él procede a atender a la señora, gracias a Dios que no fue una herida de importancia, gracias a Dios, pero había que hacer el procedimiento a la señora, gracias a Dios, que no fue una herida de importancia, que no fue una herida de importancia. El policía pedía su de alta petición, di que para irse a un hospital militar, a lo que el médico le responde, que ya escapaba de sus manos y que eso llevaba a un proceso, porque había una persona herida con un arma de fuego que era propiedad de él, y que él no podía darle la de alta petición hasta que los policías del centro investigaran. Como estaban paralelos, tanto el policía como la señora, el doctor, el residente de primer año, se voltea y continúa prestandole servicio médico a la señora, pues el policía se paró y abofetió al doctor, le dio una trompa entre el oído y parte del mentón, de la cara. Perdón, doctora, yo sé que usted no me estaba escuchando, ¿qué pasó después de eso? Bueno, luego el doctor no respondió a la agresión, había varios policías más, él temía a responder quizás por la policía y como es un residente de primer año y muchas veces le arman un expediente para luego sacarlo, él prefirió no responder en el momento. Procedieron él, la jefa del servicio de residencia y otros médicos que estaban de servicio del departamento de cirugía, no de medicina interna, porque se continuó brindando los servicios de medicina interna, deciden salir de la emergencia porque ni los seguridad del hospital, ni los policías que estaban en el hospital se atrevieron a enfrentar al uniformado. No se atrevieron a enfrentar al uniformado, ellos se retiran y dicen, hasta que no nos den seguridad de nuestras vidas, de nuestra integridad física, no vamos a bajar a la emergencia. Se comunican con la dirección del hospital y la dirección del hospital, ayer muy bien hablaron en un documento, pero en la práctica no hicieron lo mismo. En la práctica hicieron otra cosa, le dijeron a los médicos que si no bajaban a la emergencia, le iban a hacer un reporte con el Servicio Nacional de Salud y con el Ministerio. En vez, en vez de llamar la atención al personal de seguridad, porque no enfrentó en el momento lo que debieron hacer y para lo que ellos están contratados, no lo hicieron. Entonces, en vez de llamar la atención a esa seguridad, lo que pone en presión al médico de que le van a hacer un reporte. Inmediatamente, yo llegué ayer, entonces quisieron arreglar las cosas. Ahora sí, claro, ahora ya están pidiendo, están pidiendo, hicieron un informe solicitando, pero eso no fue lo que ellos hicieron en el servicio, eso no fue la actitud de la dirección, fue ponerle presión tanto al doctor como a la encargada del servicio. Yo quiero tener algunos otros detalles, nombre del policía, nombre de la coronela, también queremos hablar un poco de la situación de los hospitales. Vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa brevísimamente, señor director, y continuamos conversando con la doctora Yocasta Lara, que es la presidenta de la avenida del Colegio Médico Dominicano, Distrito Nacional. Bueno, señores, continuamos aquí en La Cosa Como Es, con la doctora Yocasta Lara, que es la presidenta del Colegio Médico Dominicano, aquí en el Distrito Nacional. conversamos del caso, un médico, residente, jovencito, porque es jovencito, ¿qué edad tiene ese médico, doctora? No tengo la edad, pero tiene que rondar uno 24, 25 años. Para mí eso es un pesado, una falta de respeto tan grande, porque yo conozco muchos muchachos jóvenes que están iniciando sus carreras, tienen mucho esfuerzo que ponen sus padres, y es mucho el trabajo que pasan los médicos residentes. Los médicos residentes son los que están dando la cara por el COVID, por ejemplo, en este momento, porque muchos médicos especialistas sencillamente están para jubilación y están en sus casas, y otros tienen enfermedades de base, y es la gente que está siempre en el servicio. Llega un policía, le da una galleta, porque él atendió al policía primero, se fue a atender la persona, que el policía le había dado un balazo, un balazo, eso se tiene que reportar obligatoriamente, y el policía viene y lo agrede, pero no solo lo agrede, sino que una coronel se lo lleva y el personal de seguridad del Moscoso Cuello abandona el área. Eso es lo que usted me ha contado hasta ahora, doctora. ¿Qué pasó después? ¿Cómo, en qué momento nos encontramos de este proceso? ¿Cuál es la identidad del médico, de la coronel, del policía? Me gustaría saber quién es el policía y quién es esa coronel o coronela. Bueno, como ya incluso, como ya te había dicho, ya se había, el paciente ya se había atendido, lo que quiere decir que el paciente estaba registrado. La coronela pide que se lo entreguen para ella llevarlo a otro centro, a lo que vuelvo y te repito, le dijeron cuál era el procedimiento, luego de la bofetada, que el uniformado se llama Starling Antonio Ramírez, es el nombre del policía que agredió al doctor, Pérez, y la coronel que se lleva al paciente, al policía, es de nombre Isabel de los Santos. Tengo entendido, no sé si le escuché bien a usted decir que está asignada a la MED. Asignada a la MED, ese fue el reporte que me dieron los médicos del hospital. ¿Qué ha dicho la policía? ¿Qué ha dicho la policía? Una cosa, allá hay cámara, cuando sucede el problema, se dirigen, luego ya que ellos se van, que se dan cuenta que no lo detuvieron, el doctor y la jefa del servicio de residente de cirugía se dirigen al departamento de seguridad para que le mostraran los pideos y ellos hacer una grabación y para captar el momento a través de su celular de la bofetada a lo que ellos se negaron, le dijeron que no, que ellos no podían. O sea, el hospital se negó a entregar las imágenes. Sí, el hospital se negó a entregar las imágenes al personal médico, el cual labora en el hospital, el cual ellos no le brindan seguridad, que permitieron que el nuevo fetiara, también le niegan el derecho a ellos grabar y mostrar, no vayan después y quieran dirigir la información de que él fue agredido y que en ningún momento levantó la mano. Porque como tú muy bien has dicho, los médicos residentes pasan mucho trabajo, le levantan falso testimonio y le elaboran falsos expedientes cuando le quieren hacer un daño. Entonces, producto de eso, ellos van a pedir que le permitan grabar para ellos tener la constancia de que nunca levantó la mano y le dijeron que no, que no podía. Doctora, ¿cuál es la situación? Primero, si la policía ha tenido alguna reacción, ustedes hicieron esta denuncia pública, ¿qué ha pasado en ese aspecto? Me gustaría tener los detalles y qué se supone que va a pasar ahora. Yo sé que el Colegio Médico Dominicano hizo una rueda de prensa. Coméntenos un poco el curso de las cosas. Mira, en el día de hoy, claro, ayer fue una indignación terrible cuando comuniqué en la Junta lo que había sucedido. El presidente del Colegio Médico, el doctor Guardo Ariel Suero, todos conocen de su trayectoria con relación a lo que es el personal sanitario. Inmediatamente convocó para una rueda de prensa de hoy donde acusa directamente al ministro Montalvo y al ministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, de las agresiones que recientemente han ha pasado con los médicos. ¿Por qué lo acusa? Te explico. En varias ruedas de prensa el ministro se anotó diciendo, se anotó, no se escuchó decir que los médicos no estaban dando el frente, que los médicos estaban faltando, que le llamaban a que se integrara. Que los casos se habían complicado y era porque los médicos no estaban dando la atención oportuna. Una forma de ello, quitarse una responsabilidad. También el ministro de la presidencia clama, o así mismo, dijo, yo le clamo por favor a los médicos que se integren, que dejaron a los médicos internos y a los pasantes trabajando, donde eso es mentira, porque los médicos internos desde que se anunció la pandemia fueron retirados de los hospitales porque ellos no saben el manejo de este tipo de patología y el riesgo que ellos corrían por el desconocimiento. Las universidades retiraron todos sus médicos internos. O sea, producto de esto, el doctor Guardo Suero entiende que parte de las agresiones hacia el personal de salud es producto de las declaraciones que están ambos ministros. También se supone que debe pasar algo con el caso, doctora. ¿Qué se supone va a pasar? Ok, entonces, en el día de hoy no tengo la información de los policías realmente. Lo que tengo es la información que me da el mismo doctor que fue agredido, que lo llamé para saber cuáles eran las condiciones y cómo iba el tema, puesto que el colegio médico le va a asignar un abogado. Por eso estamos reunidos hoy, va a asignar un abogado, pero él me cuenta que ya se formó una comisión y que hoy va a ir una comisión que designó un general de la policía a investigar el hecho, al hospital. Bueno, es increíble este tipo de práctica, no espera que se solucione, vamos a seguir pendiente de ese caso. Doctora, yo quisiera aprovechar y preguntarle cómo andamos del COVID-19 aquí en el Distrito Nacional. usted maneja muy bien el escenario de cada hospital porque usted trabaja directamente con los médicos. ¿Cómo tenemos de concentración de pacientes, de médicos infectados, de médicos enfermos, de médicos que estén ahora mismo en cuarentena? Un poco el sentido global de los datos que usted dispone. Mira, a nivel nacional te puedo decir que tengo los datos que ya rondamos lo más de 450 médicos infectados a nivel nacional, o sea, el país completo. No hay que mencionar de enfermera, bioanalista, farmacéutico, ¿me entiendes? Entonces, aquí en el Distrito, hasta el viernes, que fueron 150 médicos infectados. O sea, 150 médicos infectados en el Distrito Nacional. Solo en el Distrito Nacional. Con nombre y apellidos, o sea, si el Ministro de Salud le dice a usted, mira, deme la lista, usted la tiene. Por supuesto, mira, oye, en el Hospital Salvador Begotier, yo tengo más de, solamente tengo un brote entre personal médico en los hospitales, en el Marcelino. Perdimos por un momento, tiene un brote en los hospitales, vaya diciendo, ¿cuáles hospitales? Específicamente Salvador Begotier, Marcelino Vélez y Moscoso Pueyo. ¿Cuántos médicos se ha infectado, doctora? ¿Cuál es la situación? Incluso que me donaran pruebas rápidas para el personal sanitario, puesto que Salud Pública no ha dispuesto realizar pruebas a los médicos. Sigue lo mismo. ¿A quién se lo pidió, doctora, las pruebas rápidas? Mira, el PRM está dando unas donaciones de pruebas. Yo hice una solicitud dirigida al doctor Mario Lama, que vi que está manejando los casos vía, o sea, vía M. Los cuales me dijeron que me iban a dar respuesta en el día de hoy. La solicité para tres hospitales específicos, que es el Salvador Begotier, el Marcelino Vélez y el Moscoso Pueyo, por lo que te acabo de decir. Me gustaría que especificáramos, o sea, ¿cuántos casos ya positivos tenemos por hospital? En el hospital Salvador Begotier tengo más de treinta médicos positivos. ¡Wow! ¡Wow! Los cuales, mientras esperaban pruebas, no estaban en la casa. Fueron pruebas que se realizaron en el hospital, o sea, tuvieron contactos con compañeros. Duraron diez días para entregarle las pruebas. Y te voy a decir algo, hay laboratorios aquí que en veinticuatro horas te entregan el resultado. Cuando más tardan son setenta y dos horas. Si usted tiene un personal sanitario el cual usted está investigando, debe de haber un protocolo para que los resultados lleguen antes. Pues, mira el problema, todos esos médicos, entre el médico residente y médico adquirido, lo que son jefes de departamento, ahora están positivos que tuvieron contactos con otros personal del hospital. Entonces, eso es el caso del Salvador luego tiene. Vamos, el Marcelino que usted mencionó. El Marcelino B le tengo más de veinte. Médicos no tengo el cálculo de las enfermeras ni demás personal. ¿Me entiende? Doctora, doctora, ¿qué sabe usted? Había escuchado de una clínica que fue supuestamente cerrada, no he visto confirmación oficial del Centro Médico Integral, si vi que un canal de televisión fue hasta la clínica, veo que estaba desolada y se afirma que es que habían ahí muchos del personal médico que estaba infectado. ¿Usted que trabaja con los médicos del distrito y de acá sabe, tiene alguna información? Oficialmente no tengo la información, pero lo que sí, hablando con una doctora que conocía del caso, me decía que no fue que la cerraron, sino que procedieron a hacer una fumigación porque había resultado positivo uno cuanto personal, tanto administrativo como médico, pero no que la clínica per se estaba cerrada, eso no fue confirmado. Ok, sino que sí se probó que había una parte del personal y por eso supongo que hubo un proceso de desinfección. De limpieza, desinfección. Doctora, hablemos de la situación de los hospitales, de las estadísticas más notables, ¿cuáles son los centros hospitalarios que más personas tienen ingresados en este momento y cuántas serían? Actualmente lo que más tienen ingresado es el Marcelino Vélez, el Rodolfo de la Cruz Lora y Engombe. ¿Cuántas personas estamos hablando? En el Marcelino Vélez, al día de ayer yo tenía más de 70 personas ingresadas. En, sí, en el Rodolfo de la Cruz Lora, en Engombe tenía más de 22. Tenía en el Rodolfo de la Cruz Lora más de 20 pacientes. doctora, me gustaría saber con respecto a las embarazadas, ¿cuál es la situación de las embarazadas? Porque había visto denuncias en ese sentido, ¿cómo ha estado ese proceso? ¿Los bebés recién nacidos hemos tenido éxito en esa práctica? ¿Cómo vamos? Mira, hasta ahora la maternidad pública que están brindando el servicio es la maternidad de la Altagracia y la maternidad de la mujer ahí en la Bolívar. La maternidad San Lorenzo de los Minas solamente está teniendo emergencia, o sea, si la paciente llega en franca labor de parto, se le asiste y se le refiere luego a la maternidad de la Altagracia o de la mujer si necesitan referimiento. Si llegan que se puede trasladar, pues se traslada a cualquiera de los dos hospitales antes mencionados porque San Lorenzo de los Minas está ahora mismo solamente para pacientes COVID. Doctora, me gustaría saber finalmente el tema si ya se ha superado yo lo entrevisté una vez me habló mucho de las medidas de seguridad de bioseguridad de todo lo que tiene que tener un médico disponible para protegerse. Si estamos viendo este nivel de contagio probablemente se deba a esas ineficacias pero en este momento ¿cómo están de materiales de protección? Mira, el primero de mayo se cumplió dos meses de que se anunciara el primer caso COVID. Desde ese primer momento comenzaron las quejas cuando comenzaron a delimitar cuáles eran los hospitales no había equipo de protección personal o lo que le llamamos indumentarias de bioseguridad. A dos meses y día la situación sigue siendo la misma. No hay mascarilla. Sí. Lo mismo. No hay mascarilla, no hay... No hay mascarilla suficiente, no hay overoles suficiente, se tienen que rehusar. Fíjate, el sábado a través de las redes me doy cuenta que en el hospital Ciudad Juan Bosch es el que está próximo a las Américas hay dos pacientes varados en la ambulancia los cuales fueron referidos del Salvador B. Gotier hacia Ciudad Juan Bosch porque está varado cuando me pongo a investigar los médicos no tenían ni guantes los de servicio ni los de servicio ni los de servicio no contaban ni con guantes esto yo no me lo tengo ni con guantes todo lo que yo digo lo digo con pruebas no había ni guantes procedí a lo correcto porque el colegio médico desde un principio dijo que no querían que los médicos abandonaran el servicio ni siquiera habiendo escasez procedí a lo que es correcto llamar al licenciado Chanel y comunicarle lo que estaba pasando él dijo que iba a resolver pero como el colegio médico estamos supliendo estamos recibiendo donaciones estamos llevando a los hospitales yo tuve que venir de mi casa al colegio médico donde está el centro de acopio de las indumentarias de bioseguridad a buscar para enviar al hospital y hablar con la doctora y elaborar ahí un plan para que los pacientes como los manej ya que los doctores que trasladaron si estaban metidos correctamente decirle a ellos que bajaran esos pacientes que los pusieran en un triaje en lo que se dice como un consultorio en lo que llegaba el equipo de bioseguridad para ellos que ya iba de camino que se lo manté con el presidente provincial el doctor Joel Campuzano y así pudieron trabajar tengo las fotos te las puedo enviar vamos a acreditar con imágenes y videos doctora todo lo voy a enviar ahora mismo si usted me lo manda y yo lo comparto mañana porque es bueno hablar siempre con esas pruebas si algo me gusta en el caso suyo es que usted acredita con videos ojalá y tuvieran el video por ejemplo de la agresión de la que fue entre ese médico hay gente que quisiera que las cosas no se digan o sea que sencillamente callándose y tapando o no diciéndolas todo aquí es para resolver porque debe resolverse además estamos en una temporada donde lo que está en juego es la vida de la gente en este caso la vida de los médicos sus parientes hay médicos que tienen parientes ancianos que van a sus casas no debe morir nadie en una enfermedad que se puede evitar yo le agradezco mucho doctor otro día estaremos conversando la doctora yo castellara es la presidenta de la filial del colegio médico en el distrito nacional estuvo planteando todo lo que ocurrió con la agresión de un médico esperamos que a la coronela se le investigue la coronela ¿cuál es el nombre? Isabel de los Santos Isabel de los Santos y al policía también que dio una galleta sí porque sí a un médico a mí eso siempre me cae demasiado pesado cuando agredan a un médico porque todos en un momento de vulnerabilidad quien nos ayuda es un médico entonces no puede ser muchísimas gracias doctora y muchísimas gracias a ustedes a todos los que están en sintonía a esta hora en sus casas mañana a las 11 de la mañana estaré aquí diciendo la cosa como es y esta noche a las 7 en mi canal de YouTube yo lo espero a todos porque vamos a calcular cuánto nos toca de pensión o sea le preguntan cuánto usted gana tiene que tener su edad y años de trabajo así Jebre Lizardo el economista especializado en este tema le va a decir cuánto le toca de pensión y cuánto le tocaría hipotéticamente si sacan ese 30% que quieren sacar así que esta noche nos vemos haciendo cálculos de nuestras pensiones hasta entonces Chau! 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 Chau!